Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora. Servicios para afiliados, jardín maternal, secundario para adultos, talleres, cursos. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 17.30 horas. Teléfono 011-4243-5752. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora. General San Martín, 144, Lomas de Zamora, Buenos Aires. General San Martín, 144, Lomas de Zamora.